gt arcade y gt arcade creator team te traen este vídeo ok está el nuevo parche de global ya está disponible y hay un suceso que tiene a la gente de cabeza ya lo voy a mencionar al final porque es algo muy importante primero veamos las novedades del parche primero tenemos el evento esta cosa de acá que odio tanto la tarjeta de bingo tengo un volteo gratis voy a reclamar el publicito acá el volteo gratis hay 12 tarjetas y puedes obtener alguno de los premios que están abajo o la skin voy a elegir a ver este de acá con basura entonces ahora tengo que comprar gemas perdón tengo que comprar estas cosas voy a comprar voy a comprar tres vamos a ver si me sale la skin acá basura acá basura acá basura no no tengo no tengo una buena tincada de esto amigos acá no acá no acá tampoco efe ay dios esto creo que es a ver y seleccionando un fragmento de iso más de mira brilla en este cofre de mierda brilla para que para dar solamente fragmentos ay dios bueno abro este de acá no ok ok chicos ya estoy totalmente en la miseria estoy totalmente en la miseria acá y en el penúltimo siempre sale en el penúltimo por dios hay cuantos cupones gaste 3 3 6 9 12 15 18 21 24 3000 cupones en esta skin y después me preguntan por qué odio tanto este evento y no odio la medalla de caballero por el mismo valor de los 3000 cupones en la en el cazador de tesoros perdón en el caso por estos mismos 3000 cupones en el cazador de tesoros hubiera tenido mejores cosas por lo menos si no me hubiera salido la skin la prueba del botín sigue una semana más alma perdida aquí está la polémica me lo voy a dejar para el final la máquina gacha de flores donde ocupas tus moneditas gacha las que tengas ahora o las que vayas juntando en el camino y puedes usar la máquina para poder obtener flores y materiales de voluntad de las estrellas si no tienes monedas puedes comprar por 50 diamantes hasta un máximo diario que puedes comprar luego tenemos el evento reclutando camaradas que ya llegó y ayer en el directo estábamos haciendo cálculos que hoy día no alcanza el tiempo para los 30 días que una cuenta debe estar inactiva la cuenta de un amigo entre comillas comparado con el último evento que terminó el empezó el 9 de marzo y terminó el 22 de marzo así que si quieres ocupar que tus amigos vuelvan a conectarse y que valga la pena tiene que ser después del 22 de marzo así que ten cuidado si te conectas hoy ahora mismo con las esas cuentas de tus amigos no te van a contar los 30 días y puede que de esas cuentas se pierdan por todo el mes así que bueno si me quieres agregar aquí está mi código de de amigo me puedes agregar y como siempre en todos mis vídeos voy a saludar a toda la gente que se conecte y me ayuda para completar las recompensas puedes hacer hasta 500 puntos diarios necesitas amigos para llegar a esto y con los 500 puntos obtienes estos cosas de cada valor de incentivo además de otras recompensas como dos fragmentos azules cajas de flores y al final de la semana dependiendo de cuánto de estos valor de incentivo tengas obtienes un premio semanal si llegas al máximo de 500 obtienes 10 gemas 10 fragmentos azules un tomo específico de shijima o de milo de yoga o de shion zapri y un murmullo de los dioses esto es muy útil para los que todavía no tienen la dividez de afrodita en nivel 5 el evento de las 12 casas del zodíaco donde vamos van pasando de a tres santos por día haces tres misiones por cada uno y obtienes premios no son la gran cosa pero bueno bendición de tauro donde está el cumpleaños de aldebarán de tauro cumpleaños cine skin el peor cumpleaños de la vida y puedes comprar cosas con un poco de descuento las cosas por dinero no vale la pena una gema por 50 diamantes eso está bien y misiones diarias donde vas haciendo cosas obtienes diamantes y un gran premio final de 200 diamantes la recarga continua cada día puedes pagar 4 dólares hasta un total de 5 días 20 dólares si completas los cinco días obtienes el premio final que es elegir entre un tomo de odiseo o un tomo de shupuri y en el camino vas obteniendo cada vez que pagas sus dos gemas un fragmento 30 candados de bloqueo y tres piedras de voluntad de las estrellas el emporio de gemas astrales donde siempre te digo que se recomienda comprar el libro azul y comprar estos cofres que te das para elegir un tomo de orfeo o de minos o de cada un dragón del mar saurikido mayora mil de papillon shiryu divino o shum del inframundo también vale mucho la pena pero pide muchas gemas así que ten cuidado ahí y bueno por nueve gemas puedes comprar un giganto una mandrágora arpía cero o y aquí esto tampoco no vale mucho la pena invocación temática ya lo ya lo vimos reembolso de subida de nivel reclamación de vigor diario inicio de sesión diario vamos a ver la skin de shupuri que acabamos de obtener aquí está vamos a subir da ataque 2% vida 2% vida 3% experiencia subí un nivel más de pabellón a la verga experiencia y hoy no me alcanzaron las piedras para subir el último 15p experiencia pero al menos subimos más 5% vida más 5% ataque cósmico vamos a ver la skin en la unidad aquí está sin skin y con la skin equipada ataque físico y ataque físico creo que había un bug que daba ataque cósmico creo vamos a vamos a ver los stats de shura tiene en este momento más 12 mil 961 de ataque físico vamos a equipar el skin más 13 mil 118 está correcta la esquina en la mañana me mandaron fotos de problemas problemas que les quinta ataque cósmico pero bueno al parecer ya lo corrigieron sobre el evento tipo catán que al final no era nada tipo catán pero bueno es un evento un poco entretenido subí un vídeo aparte donde también muestro los iconos de las habilidades de tema de pegaso un icono que al parecer es la skin de la renacida de garuda y un icono de la skin de sasha para que lo vaya a saber pero aquí está la polémica el evento polémico alma perdida es un evento tipo historia puedes hacer aquí hasta el primer evento y el evento 3.1 es el que tiene un conflicto terrible porque se supone que en esta clase de eventos puedes hacer batallas por 30 de vigor eso lo puedes hacer una sola vez y luego puedes pagando diamantes puedes repetir la batalla hasta tres veces y así obtienes premios pero no tienes los premios de diamantes porque estás gastando diamantes para repetir pero acá entramos aquí a la batalla y el evento no te pide ninguna penalización para repetirlo las veces que te da la mandarina gana o sea puedes hacer el evento infinitamente y al hacerlo esto lo estoy haciendo para mostrárselo solamente no es que yo lo esté haciendo constantemente vamos a atacar con o suco ok y al terminar el evento obtienes del premio de 10 cajas de flores 10 10 de refinar y 50 diamantes todo eso por 30 de vigor y luego que terminas puedes batalla volver a hacerlo sin que te pidan ninguna penalización lo puedes repetir todas las veces posible esto podría generar un desbalance tremendo porque intercambiar 30 de vigor por 50 diamantes 50 diamantes que podrías ocupar para hacer toda la máquina gacha entera y obtener una cantidad de descomunal de flores ya sea para los templos para el mixer etcétera o cambiar esos diamantes por gemas avanzadas todo eso por vigor ahí está de nuevo es un desbalance tremendo es el costo es muy poco para todo lo que da así que muchachos yo no les voy a decir que lo hagan o no lo hagan eso queda en cada uno simplemente les estoy advirtiendo que posiblemente pueda que haya una penalización por eso puede que te descuenten diamantes ya ha habido bugs así en el pasado donde tencent simplemente te quita sin avisarte y te dice que para los ajustes se hizo eso no no creo que vayan a banear pero ya están advertidos muchachos yo no lo haría la verdad hasta que por lo menos haya un comunicado oficial que diga se puede hacer tranquilamente sin problemas pero hasta ahora no han dicho nada así que tengan tengan cuidado muchachos tengan cuidado con lo que hacen y más importante si viste este vídeo ya estás advertido que puede haber una penalización tremenda así que sin llorar después si es que abusaste de este bug así que bueno no tenemos bugs pero si tenemos un exploit tremendo al menos shiryu parece que está a salvo ya dejaron de ensañarse con el pobre shiryu espero que te haya servido el vídeo deja tu like suscríbete cuídense recuerda no y piensa muy bien si vas a hacer infinitamente ese evento nos vemos en el siguiente vídeo no vidor